De tu gente, el bello cerro de Vindrumá Que todos juntos en armonía Enriquezcamos nuestra hermandad Que todos juntos en armonía Enriquezcamos nuestra hermandad Reusocio, tierra lamentaria Esquizaje, rechazo y carnaval Reusocio de la voz de Padre A la guerra de unión fraternal Y las razas vencieron tu historia Lo regaló el mundón singular De alegría, de paz y de gloria Que resurcio por siempre tendrá Que sea siempre tu cumpleaños